Somos de un mismo color, de nido de canto Somos de limón y miel, de acero y quebranto Soy lo que yo quiera ser Tengo de una sociedad que sufre maltrato Donde las palabras son, más que los abrazones Transparente es el papel que refleja tanto Venga, dame sola en el mar Te quiero navegar y olvidar mi pasado Y olvidar mi pasado Y olvidar mi pasado Va a una tierra de paz Donde pueda jugar Y ponerme en descanso Y ponerme en descanso Somos un poco color Teñidos de canto Somos de limón y miel, de acero y quebranto Soy lo que yo quiera ser Que tal, ¿verdad? Voy a llevar a una tierra de paz Y ponerme en descanso Y ponerme en descanso Dejame sola de un mar, que quiero navegar y olvidar mi pasado Y olvidar mi pasado, y olvidar mi pasado A una tierra de paz, donde pueda jugar y ponerme descalzo, y ponerme descalzo Somos de un mismo color Teñidos de tanto, somos de limón y miel De acero y quedando, soy lo que yo quiero hacer Pensaba que el mundo era chiquito Y el corazón inmenso